¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo cerraron jefe? No, no puedes grabar aquí. ¿Pero no sabes por qué lo cerraron? No, no sé, no te puedo dar información. ¿Pero por qué me empuja la cámara? Construido a mitad de los años 40 por religiosos de San Juan de Dios, la clínica San Rafael en la Ciudad de México llegó a ser la más temida de todas. Su objetivo era atender a personas con problemas mentales. Sin embargo, los métodos de tratamiento eran atroces. Personas fueron internadas solo porque familiares los señalaban de locos. Sin previa investigación, eran encerrados en contra de su voluntad y se les sometía a terapias de electroshock. Y no solo eso fue parte del tratamiento de los internos, de este también llamado manicomio. El aislamiento, la incomunicación, la asfixia por dióxido de carbono y tormentos psicológicos constantes eran parte de la medicación. Uno de los casos más sonados fue el de Mario Cantú, quien fue encerrado y torturado sin siquiera necesitarlo. En 1980, yo era un adolescente que quería salirme de mi casa. De alguna manera a mi madre no le gustó la idea. Ella recurrió a un médico que se ostentaba como psiquiatra. Este médico, sin conocerme, sin haberme visto siquiera, me diagnostica enfermo mental. Algunos aseguran que fue su madre que impidió a los enfermeros que se lo llevaran. Durante 18 días, Mario vivió un infierno. Estaba incomunicado y atado con grilletes. Solo recuerda como una diadema metálica en la cabeza comenzó a electrocutar todo su cuerpo. En diversos medios nacionales, Mario narró los terribles sucesos que vivió en la clínica San Rafael. Entré en estados de depresión, entré en estados de suicidio. Yo me quería matar porque ya no resolvía nada. Mi cerebro, como era de adolescente de 19 años, había quedado como de 10. Y ahí, había muchos casos como el de Mario. Personas de las que alguien se quería deshacer. Sin memoria, extremadamente drogadas. Viviendo solo por vivir. Incluso, comenzó a correr el rumor que dentro de sus oscuras instalaciones, se llegaron a practicar exorcismos para sacar a los demonios que según, ocasionaban la locura. Nos hacían terapias de gas, de insulina, electroshock. Y hasta exorcismos hacían ahí. O sea, los doctores eran quienes hacían la terapia. Y la hermandad hacía el exorcismo. Diversas historias se cuentan sobre este lugar. Como la de una paciente que degolló al hijo de una señora que estaba de visita. Y luego entró a la capilla con el cadáver lleno de sangre. Internos aseguraban sentir energías negativas. E incluso, llegaron a ver una sombra que recorría los pasillos de la clínica. Y entraba a los cuartos. Para luego sentarse en la cama y a un lado de ellos, describiendo este momento como algo verdaderamente espeluznante. Por más de 60 años, la clínica San Rafael, ubicada en Insurgente Sur 4177 de la Ciudad de México, funcionó como manicomio. Hasta el 2009, que cerró sus puertas sin ninguna explicación. Los pacientes fueron enviados a otras clínicas y el personal fue despedido. Después de su cierre, aparecieron diversas fotografías y videos con pacientes que narraban las atrocidades a las que fueron sometidos. También en 2012 se estrenó la película de terror Archivo 253, que fue grabado en las tenebrosas instalaciones de la clínica. El director del firma aseguró que durante las grabaciones se escuchaban ruidos, muebles caían y se arrastraban solos. Hubo otra cosa que ocurrió cuando estábamos filmando en el pabellón de los pacientes más violentos. Estábamos grabando y de pronto, uno de los actores se volteó y salió corriendo. Me tuve que ir detrás de él y paramos de filmar como una hora, porque cuando lo encontré estaba en estado de shock. Me dijo que había visto una sombra en el pasillo y que ya no quería filmar en ese lugar. ¿Hay alguien ahí? A finales de 2013, casi todas sus instalaciones fueron demolidas. para dar paso a la construcción de un moderno centro comercial, de nombre Patio Tlalpan. Al día de hoy solo se mantienen los rumores y el misticismo que nos dejó una de las clínicas más sombrías de México. ¿Qué buscas? ¿Dónde? ¿Qué buscas? ¿A los cuatro? ¿A los que desaparecieron? 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 ¿A los que desaparecieron?